Robertoni Orozco, candidato de Morena a la presidencia municipal de Villacorzo, Chiapas, fue atacado este sábado por un grupo armado. En el atentado, tres personas perdieron la vida mientras Orozco Aguilar y tres de sus colaboradores resultaron lesionados. Nicolás Noriega, candidato de Morena a la presidencia municipal de Mapastepec, Chiapas, fue baleado junto con su equipo de campaña la madrugada del domingo mientras regresaban de una fiesta. Al menos cinco de sus colaboradores murieron y dos más se encuentran gravemente heridos. A través de un comunicado de prensa, los candidatos de Movimiento Ciudadano acordaron suspender sus campañas políticas en Moroleón, Guanajuato, hasta nuevo aviso debido al clima de violencia que prevalece en la región.